Hola, buenos días. El motivo de mi llamada es invitarle a participar en el estudio en el COVID-19 que es el Ministerio de Sanidad y junto con el Instituto Carlos Tecio y la Comunidad Autónoma estarán llevando a cabo con el objetivo de corrección las dimensiones de la infección. Una toma hoy. Dentro de dos semanas volvemos a citar de nuevo. Diabetes, hipertensión arterial. Hola, buenos días, ¿qué tal? Siéntese, por favor. Vamos a realizar un test papilar, ¿vale? Que consiste en un pinchacito en el dedo. De ahí extraemos, hacemos una extracción de un poquito de sangre. Responder a un sencillo cuestionario y realizar un pequeño pinchazo en el dedo para realizar una prueba de test rápida que se llama que le habrá dado estrés de la mayor comunicación. Una serie de síntomas y quiero que me diga si los ha tenido en los dos últimos meses o no, ¿vale? ¿Fiebre? No. ¿Escalos fríos? No. ¿Cansancias intensas? No. ¿Qué tal? No. 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 No.